Nunca me pidas que yo lo olvide, porque no puedo No lo concibe mi corazón, mejor me muero Nunca me pidas que yo lo olvide, porque no puedo No lo concibe mi corazón, mejor me muero Que busque otra, que de ella tanta tristeza Es imposible, porque su amor aún me interesa Cosas de pena de mis ojos rotarán, que me olvidas y la verdad no verás Y me desprecia que no puedo más entrar, tu boca se herirá Cosas de pena como el río frotarán, por mi alma donde ya está la lluvia Todas las penas voy a desplazar, a desplazar ¿Qué voy a hacer? Si me olvido, si de mi sí Te vuelto por frente de mí, te vuelvo a rezar de pena ¿Qué voy a hacer? Si me dejaron de dormir Un sabón tu permitir, me dejarás de pena Nunca me pidas que yo lo olvide, porque no puedo No lo concibe mi corazón, mejor me muero Que busque otra, que de ella tanta tristeza Es imposible, porque su amor aún me interesa Cosas de pena de mis ojos rotarán, que me olvidas y la verdad no verás Cosas de pena como el río frotarán, por mi alma donde ya está la lluvia Cosas de pena voy a derramar, a dejarla Cosas de pena como el río frotarán, que me olvidas y la verdad no verás Cosas de pena como el río frotarán, que me olvidas y la verdad no verás Cosas de pena como el río frotarán, que me dejarás de pena Cosas de pena como el río frotarán, que me olvidas y la verdad no verás de ti, se partió pobre de mí, derrame de gotas de pena, que no hay sentir el sabor de tu río, de vos tuve repartido de gratas de pena. Música Música